hola de los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mirad la vistita que tengo por aquí y lo que quería comentar es una cosa muy pero que es muy importante la cría está a todo el mundo yéndole regular o mal o diría casi el 80 por ciento aunque os cuente en milonga de la crea me va perfecta ya sabéis que yo aquí digo la verdad sin tapujo porque me van decir la verdad que hay diciendo el papa frita de que me va muy bien muy bien muy bien y después la cría va a regular o lo voy a explicar por qué es muy fácil de entender mira ayer cuál es cerca de los 40 grados se registró aquí 36 grados y medio así una calor que no se podía respirar la gente tomando el zoo hoy manga larga que lo que nos está pasando ahora mismo está lloviendo literalmente insiste ando está la verdad vez yo no pudiera enseñar por algún lado sin pegando increíble pero cierto existe ando está ahora mira a veces están cayendo poquitas gotitas por ahí se ven que están cayendo las poquitas gotas y peando el tiempo está loco y a nosotros nos ponemos malo dolor de gargante está que le pasa a los paros no se pueden tomar afortunadamente no se pueden tomar nada mirad cómo va todo mirad mira cómo están los pájaros no es que estén enfermos ni que estén a lo ver están los paros medio inflones pero no es que de ahí que estén retos medio inflones están como para este y lo veo no tanto apagadito se le ve o no que se le ve como estuviera anestesiado un poquito aletargado lo veo no tanto que no está en la viveza es lo más normal del mundo estos cambios de tiempo lo que nos van a hacer mira mira lo es que para que están inflados cuando tú ustedes lo veis así que por cierto tengo una para que sea más capaz que es madre trato de coger tengo una para que es madre que es esta de aquí que es el más capaz que estén escritos pichones donde está la tengo que buscar ahora antes de que cierre el nido y señores que están los paros aletargado está a medio apoyardado lo veo no es medio inflado me inflado en todo bueno saliendo de los del nido muy raro muy raro mira la coja la coja del ñoño por cierto si están los paros los paros aletargados o atontados mira lo veo no están medio medio inflones no están los paros como ven estas y es lo más normal del mundo estos cambios de tiempo los paros tú sabes lo que van a hacer que van a empezar a mudar los paros sin haber creado y esto le vienen fatal los padres ya no saben si están en invierno en verano no sabemos qué coño está pasando en el mes de mayo cuando está todo el mundo en la playa de mandorzó estamos mangas largas en el mes de mayo en mayo que tiene que es una calor para rabiar y mirar la clase tortaca de frío que hace y lo que viene por ahí y lo que viene por ayer fina y lo que viene que aquí va que una manta agua terrible que es normal cuando usted se ponga a ti los paros que es lo que me pasa a mí lo que pasa que la gente nada más cuenta lo bonito enseña mira qué bonito me va mira qué bonito eso al final unos papasitas no haga escaso ustedes que es normal no ahora no empecéis a tratar porque los paros que está esperado que hagan mejores días porque están los paros eso es una porquería mira todo lo ha inflado medio inflado las crías de una que es que por cierto es muy mala para salir es un rojo mira los hermanos y mira este es un rojo rojo pero no rojo a la blanca un rojo es de rojo rojo y complemento ni que nada sale rojo en ética también para que después dice que es de un rojo a un rojo blanca eso es mentira también mentira podría mentira podría y ahí vamos hasta los paros mira medio paguado y medio inflado que no que no que no que no se le bebida que no que no señores que no es no y ya está estar o tranquilo que los paro ahora inflado es lo más normal del mundo a mí me duele la cabeza mira los paro inflado mira mira pero no que estén malos ni que estén nadie no que están con el tiempo que está contado están a los prisiones a tonta que está todo apuntado que ahora no trate y como locos tanto los paros y no los panos siempre tienen que estar jugando está incontente está como todo lo menos también mira esto no que estén malo mira los prisiones la calidad de pisiones mira la calidad de pisiones mira la calidad de pisiones mira la calidad de pisiones y así en todo pero que aquí pisiones no pichan todo cargado pisiones por todos lados porque es que no creo que está medio inflado mira este de aquí dónde está miro lo es padre y la esquina los prisiones ahí que es lo que te vuelvo a decir mira otros prisiones ahí lo vuelvo a decir señores que está todo está naciendo me están haciendo en una talega pero que dicen que con los rayos que no nacen son mentiras también con los rayos hechos esto la otra parte con la mosquitera hablando de la serpiente otra vez contra la serpiente la serpiente está medio un bar más callar no sé si veis allí las tejas aquella teja levanta pero te por ahí estuve levantando te mira lo veo no lo veo no pues veía aquella de allí que está separada esta de allí que está separada ahí estaba metida y como se fue para allá con el cepillo la empuje la tiré para abajo que la empuje que no la llega a matar en que la empuje con el cepillo la tiene de una cuarta planta para abajo y no se mató es que después fui yo a buscarla pero no para matarla y que está por ahí dando que coma ratón y que busco otra cosa que estaba por ahí como se metía no tengo ni idea mire yo para mí sólo la ra que ya mismo empezaremos a cerrar por ahí que mañana empiezo a cerrarlo todo y ahí vamos y que esto están haciendo pijones por todos lados que decir también ya aprovechando los rayos afecta a los paisones mira mira los rayos como afecta era aquí voy a ir a los rayos como fiesta están haciendo pijones a pijones mira los rayos que como fiesta los rayos si son buenos padres no tienen por qué salirse y está acostumbrado el rollo han nacido han nacido aquí también han nacido estos son de allí más sólo que han nacido estos son de allí todos son de allí les quiero que la madre coma y les debe comer estos salen mañana a la voladera que está todo mañana en limpieza general a la voladera esto la mayoría son amarillos la blanca y a rellenar esto otra vez de pijones de tanto cargado de pijones y hace ir a un poquito a poco en ir a esa la para mirar mira mira esa es esa esa es intenta cogerlas la tenemos miramos la anilla 761 761 y le falta a la madre para adentro a darle como estos pijoncitos mira cómo están mira que rollo y toda la blanca mira que calidad mira que calidad pues sí señores os dejo aquí un poquito de mañana limpieza general y a tirar para delante y no os preocupéis de ver los paros hinchados es lo más normal del mundo tener como digo yo tener buen fin de semana lo que queda y espero que estéis bien y hasta otra vídeo los canarios está otro vídeo un gran saludo hasta el próximo vídeo y este tiempo es malísimo para la cría estos cambios tan grandes de tiempo y para uno también hasta otra